¡Suscríbete al canal! Es la más moderna de la ciudad. Imagina además que ese lugar se encuentra en medio del paraíso. ¿Se lo imagina? Pues bien, ese lugar existe. Cartagena de Indias, uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y América Latina, sinónimo de elegancia, sofisticación, diversión, mar, cultura e historia, cuenta con uno de los centros de convenciones más grandes, modernos y reconocidos del Caribe colombiano. Bienvenido al Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones, Las Américas. Usted conoce las dificultades logísticas que implica que el lugar de alojamiento y ocio se encuentre distante del espacio de trabajo, ¿verdad? Transportes, retrasos, complicaciones. Pues bien, ahora borre todos esos problemas de su cabeza. El Hotel Las Américas tiene una ubicación privilegiada a 5 minutos del aeropuerto y a 10 minutos de la ciudad amurallada y del centro histórico de Cartagena de Indias. Un hotel cinco estrellas que le ofrece increíbles y exclusivas posibilidades para el trabajo y el relax con playas, piscinas, bares, un delicioso spa, R, un restaurante de lujo con un chef de dos estrellas Michelin y un centro de convenciones con más de 6.000 metros cuadrados de espacio flexible, casi los mismos que el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. A pocos pasos del hotel y en la zona más moderna de Cartagena. ¿Y qué quiere decir espacio flexible? Espacios divisibles o ampliables, perfectamente diseñados para adaptarse exactamente a sus necesidades sin que le sobre o le falte un metro. Ya sabe que estamos en el sitio ideal para sus eventos, muy cerca del centro de Cartagena y a tan solo 5 minutos del aeropuerto. Bien, pongámonos a trabajar. Imagine cualquier tipo de congreso, conferencia, exposición, desfile, evento social, muestra comercial, sea cual fuere el que usted o su empresa necesite, aquí puede hacerlo realidad. Lo invito a conocer nuestro centro de convenciones y a descubrir el lugar perfecto para su evento. Gran Salón Nueva Granada, un espacio divisible modularmente hasta en 8 diferentes y cómodos salones con todas las facilidades. Pabellón La Santa María, un gran espacio cómodo para eventos de gran envergadura con amplio espacio y grandes alturas. El Salón Nueva Granada y el Pabellón La Santa María pueden unirse en un mismo espacio con capacidad para 3.600 personas. Pabellón La Niña, un generoso espacio para exhibiciones y banquetes totalmente adaptable a su necesidad. Salón La Proa, un salón intermedio con capacidad hasta para eventos de mediana envergadura. Como todo aquí, los salones Nuevo Horizonte pueden unirse para tener mayor capacidad. Salón Nuevo Horizonte 1, con capacidad para 50 personas en auditorio. Salón Nuevo Horizonte 2, con capacidad para 40 personas en auditorio. Portal 1, 200 personas en montaje de cóctel y 16 stands de 2x2 metros. Portal 2, 300 personas en montaje de cóctel y 38 stands de 2x2 metros. Portal 4, 300 personas en montaje de cóctel y 34 stands de 2x2 metros. Los tres portales tienen capacidad para acomodar dos filas de stands. Salón El Virrey 1 y 2, dos salas ejecutivas VIP con conexión interna de voz y datos para el desarrollo de juntas o reuniones privadas. Contamos también con amplios y espectaculares espacios para sus eventos outdoor. Solo deja volar su imaginación. Plaza Mayor, un amplio espacio con capacidad para 2,000 personas en cóctel o 1,000 en montaje de banquete. Plaza de la Independencia, para grandes fiestas, conciertos y montaje de pabellones para exhibición comercial, además de jardines para eventos exteriores. Nuestras instalaciones están dotadas de tecnología de última generación que actualizamos constantemente. Seis cabinas de traducción simultánea, tres cabinas de control de luz y sonido, aire acondicionado de alta eficiencia, servicio de Wi-Fi de alta capacidad en todas las áreas. Circuito cerrado de televisión, acústica STC53. Además, en nuestras instalaciones, las áreas de servicio están diseñadas para su comodidad. Amplias bodegas para expositores, tres accesos principales independientes que permiten desarrollar hasta tres eventos al mismo tiempo. Cocina y centro de producción de alimentos autónoma y de última tecnología. Cocina Kosher, para eventos judíos de alta envergadura. Baterías de baño en portales 1, 2 y 4 y salones nuevo Horizonte 1 y 2. La mejor accesibilidad para el ingreso de camiones y más de 250 puestos de parqueo. Todo está pensado para facilitarle las cosas. Estamos para servirle y para quitarle dolores de cabeza. Además de nuestras instalaciones para trabajo y ocio, ponemos a su disposición nuestro exclusivo equipo de profesionales. Un equipo especializado y siempre dispuesto a hacer de su evento una experiencia de buen servicio y calidad y cumplir con todas sus exigencias. Contamos con un equipo bilingüe altamente preparado para el desarrollo de congresos, convenciones y eventos sociales de la más alta gama. Si usted lo requiere, ponemos a su disposición los mejores proveedores de shows, decoración, música, fotografía y video. En gastronomía le ofrecemos desde lo más típico hasta lo más selecto de la comida internacional. Y recuerde que este lugar, para sus reuniones y eventos, está en la zona más moderna y tranquila de la ciudad. A 5 minutos del aeropuerto, a 10 minutos del centro histórico, muy cerca de las playas, con las mejores opciones de alojamiento, con una extensa oferta de restaurantes para todos los gustos. Spa, bares, piscinas, todo. Absolutamente todo lo que usted necesite. Somos parte de importantes agremiaciones nacionales e internacionales del segmento MAIS. Y mensualmente, nuestro centro de convenciones reúne a más de 7 mil empresarios que han encontrado con nosotros el espacio perfecto y un excelente servicio para sus reuniones, eventos, muestras comerciales, congresos, bodas, desfiles o exposiciones. En el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas, hacemos fácil lo difícil y posible lo imposible. Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas. Opciones infinitas para eventos inigualables. En el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas. En el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas. En el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas. CC por Antarctica Films Argentina